Querida hija. Hoy elevo esta oración al cielo por ti, mi amada hija. Eres un regalo precioso que Dios me ha dado, y mi corazón se llena de gratitud por tenerte en mi vida. Te pido a Dios que te bendiga y te guardes siempre bajo su amoroso cuidado. Que tus pasos estén guiados por la sabiduría divina, que tus sueños se hagan realidad y que encuentres la fuerza y la valentía para enfrentar cualquier desafío que se presente en tu camino. Que en cada momento de incertidumbre encuentres consuelo en la certeza de que Dios está contigo, brindándote su amor y protección. Que la luz de tu espíritu brille intensamente, iluminando el mundo con tu bondad, compasión y generosidad. Que puedas cultivar la fortaleza interna para superar obstáculos y aprender de las adversidades. Que nunca pierdas de vista la importancia del amor, el respeto y la comprensión hacia los demás. Te ánimo a que sigas tus sueños con pasión y perseverancia, confiando en tu propio potencial y en las bendiciones que Dios ha depositado en ti. Recuerda siempre que eres amada incondicionalmente, y que mi amor y apoyo estarán contigo en cada paso de tu camino. Que Dios te bendiga y te conceda un futuro lleno de alegría, éxito y realización. Que seas una mujer fuerte, amable y compasiva, capaz de hacer una diferencia positiva en el mundo. Con todo mi amor y mis oraciones. Tu madre.